Probando la del Sam Sulek, poniendo el micro en la gorra a ver que tal suena Me veo bastante raro, pero bueno, si no, directamente Yo creo que así se va a escuchar mejor y vamos a ver que tal Muy buenos amigos, ¿qué tal estáis? Soy Alberto y estamos de vuelta con el método Bilbo Después de un parón muy grande todo el verano sin entrenar pre-bancas De hecho, llevo desde el 2 de junio, que fue el último entreno que hice Sin tocar la banca Bueno, sin tocar hasta hace dos semanas Porque volví a hacer el método Bilbo y hemos arrancado de nuevo Y es que a continuación os estaré mostrando el primer entreno de este nuevo ciclo Que empecé pues eso hace dos semanas con 45 kilos Y diréis, Alberto, pero si los anteriores ciclos lo estabas tirando con 50 y 52 kilos de inicio ¿Qué es lo que ha pasado? Como muchos recordaréis, tuve una pequeña lesión en el pectoral Pues porque se me montaron las fibras y pues nada, una faena Pero no pasa nada, porque hay que ser consciente Y al final, entre ese pequeño parón de no entrenar Y el mero hecho también de haber estado lesionado Implica que haya perdido fuerza y rendimiento Por lo tanto, no podía partir de ese ciclo como si no hubiera pasado nada Y hacer como si no hubiera habido ningún problema Sin embargo, no hay mal que por bien no venga Hacemos un pequeño parón y volvemos a empezar este nuevo bloque del método Bilbo Con un peso que sea la mitad de mi RM Que yo estimo que actualmente anda en base a los 85-90 kilos No obstante, como ya habéis visto en el vídeo que os he estado mostrando Arrancamos con 45 kilos y salieron un total de 32 repeticiones Que yo estoy súper contento por cómo fue La verdad, me sentí súper bien No sentí molestia en el pectoral No sentí, vamos Me sentí muy bien, muy fresco, vaya Y la verdad que ahora mismo el objetivo sigue siendo el mismo De antes del parón y antes del verano Que es básicamente llegar a los 100 kilos en presbancas Por lo tanto, es cuestión de tiempo Que entrenando acaben saliendo los 100 kilos De hecho, yo estimo que más o menos en unos 4 ciclos aproximadamente Ya estemos tirando con 50 Y quizás antes de que acabe el año Vuelva a probar Sacar los 100 a ver qué tal Y si no, oye, que no hay ninguna prisa Pero bueno, deciros que Aunque empezase hace 2 semanas Tenía ya grabado el entrenamiento del método Bilbo De esta semana pasada Que, como sabréis, yo le estoy destinando 2 días a este movimiento Ahora mismo estaré mostrando cómo fue este segundo entreno Con 47 kilos y medio Que, como estaréis viendo, salieron un total de 30 repeticiones 2 menos respecto al inicio del ciclo Y es que ya que os hablo de este número de repeticiones Y este seguimiento que yo he ido haciendo Si vosotros queréis empezar también a hacer el método Bilbo Os recomiendo que hagáis lo que yo voy haciendo Que básicamente es ir anotando todos los pesos Y todo el progreso que se ha ido dando a lo largo de este entrenamiento Como he comentado, hago los entrenamientos del método Bilbo dos veces por semana Le dedico martes y viernes a el movimiento del prebanca Y bueno, como son 2 entrenos Pues intentaré subir el recopilatorio de este movimiento De este método Bilbo Lo intentaré subir o el sábado o el domingo Ya veréis, pero vaya que seguramente el fin de semana 100% haya vídeo Sábado o domingo, pero va a ver Básicamente deciros que en los próximos vídeos Lo que vais a estar haciendo va a ser traeros mi entrenamiento Recopilando los dos levantamientos y las dos series Bilbo Que es lo que os interesa principalmente Según me habéis hecho llegar en los comentarios de muchos vídeos Y por mis redes sociales Si veo interés por vuestra parte Y veo que muchos me dicen Oye, pero pon el entrenamiento al completo Trae lo que haces después de tirar la serie Yo os lo traigo encantado Además, ya sabéis que cualquier tipo de pregunta Ya sea cuánto peso estoy moviendo Cuántas repeticiones hago Cuánto tiempo de descanso le meto Cualquier duda que tengáis La podéis dejar en los comentarios Que yo la responderé encantado Como os digo La dinámica de los vídeos va a cambiar un poco Ahora os traeré los dos entrenamientos de la semana Traeré las grabaciones Y algún fragmento más Por ejemplo, si haciendo un premancuernas Le he subido peso Y considero que hay que comentarlo Pues yo lo traeré y lo comentaré Sin embargo, como os digo Pues bueno, van a ser vídeos similares A los que hemos traído anteriormente Con la pequeña diferencia Que los vídeos que vendrán a continuación Serán más enfocados en la propia serie Bilbo Y comentando sensaciones de la misma Y la verdad que hasta aquí estaría todo el vídeo Ha sido un vídeo bastante ameno Bastante cortico De todos modos, pues ya os digo Que si queréis que lo extienda un poco más Dejádmelo en los comentarios Y yo os lo traigo Pero considero que en este vídeo Era importante comentaros esta nueva actualización Y este nuevo cambio de rumbo Por así decirlo Que voy a seguir trayéndome todo Bilbo Y voy a seguir entrenando Pero vamos a ir comentando Y en vez de subir prácticamente vídeos Exactamente iguales Lo que voy a hacer va a ser Pues comentar la serie Que realice por semana El progreso va a ser semanal En vez de individual cada día No sé si me entendéis Pero bueno amigos Hasta aquí el vídeo Muchas gracias por haber llegado hasta el final Y nos vemos en la próxima ocasión Un saludo